186 de punto Y era bueno y tocaste el stream Después de esa A felí a la chaviza A la gente Ahora es tele número 3 Pisspitch contra Javichu Tiene 3 ¿Qué? Hitchkin contra Javichu ¡Hola, Robert! ¿Qué tal? ¿Qué? Yo voy a llegar porque te llevo. ¿Qué? Roberto Valdez. Yo como guitarra. Ah, le quedan luces. Ah, ya. ¿Rodrigo? Eh, ¿sue eres? Sí. A la tele número... Mándale un saludo al Misfit. A la 3. Snow. Te manda un saludo el de Matt. Te manda un saludo el de Matt. A ver. Y a Peppa te va a estar a 3. El Misfit ha dicho a la 4. Y ganó su base a 2-0. No, no. Gustavo. Ya. Vamos a tener a mi niño. Contra Weapon. Que está usando la configuración del... Ah, no. Pensé que estaba usando la de atrás. Ok. Vamos a tener Stage. Una tripla. Muy buena Stage para Game & Watch. En donde va a poder... Cancelar ahí el... El Downer, el llavesazo. Y caer bastante safe. Uno de los personajes con el... De los mejores OP... Orb Shield del juego. Quizá hasta el mejor. Aparece el Chefcito para sacar un poco de daño. Weapon logra cazar a mi niño... En el aire. Buen uso del fail. Pero empieza en la secuencia los Zora amigos. Sacando daño. Take this. Dice el Zora. Va a intentar sacar daño. No va a ser suficiente. Vamos intentando caer ahí con opciones aéreas. Entrando en diagonal hacia bajito. Chefcito nuevamente. Vamos viendo que mi niño... Le puso atención ahí a las clases del... ¿Cómo se llama este top player mexicano que utiliza... Game & Watch? El... Se me olvidó el nombre. Oye, ¿cómo se llama el top player mexicano que usa Game & Watch? El Meister. Le sabe al Meister. Pero lamentablemente se lo llevan ahí... Weapon aprovechando las plataformas. Para llevárselo con un upper. Aparecen los Chefsitos. Lo sale a buscar. No va a ser suficiente. Y en Piar a Zora de repente es un arte. El MoniWalt se puede salir bastante tiempo afuera. Pero ese Downer se lo va a llevar. Muy bien ahí la opción. Zora personaje... Ligero floaty. El más floaty o de los más floaty del juego. Situación de yugleo que no va a seguir. Debido a... A los floaty que es el PJ. Take Desk que no va a conectar. Le lea ahí pero preciso el... El Dodge hacia adentro. American Air Dodge. Y ojito que tiene ahí... El Bucket. Se lo carga full. Y al Thunder que es un movimiento con bastante knockback. Si se lo va a llevar. Es increíble lo ligero que es Zora. Que se murió en cero. Mi niño finalmente se pone en la delantera. En este game. Estalean ambos un poquito en el ledge. No castigan ese Regrap. La propuesta fue buena. El Downer... Osea el Downtail... Fue buena idea pero lamentablemente no conectó. El Chefcito que empieza a sacar daño. Se logra reincorporar Weapon al Stage. Se mantiene en el centro. Ambos van a intentar utilizar esta especie como de zona de gris al centro de Stage entre las plataformas. Para cubrir la mayor cantidad posible de opciones y de espacio en una zona relativamente segura. Un tradeo chistoso. Ambos se golpearon con una llave literalmente. Pero ganó el DLC. Increíblemente ganó el DLC. Va que era Dash Attack. En porcentaje bajo increíble con B. Buena idea el Counter. Quizás, quizás hubiera matado. Ese Counter es muy brígido. Pero finalmente se come el entierro. Y mi niño se lleva el primer game 1 a 0. El Warning no se lo saca nadie. Así que... por acá. Es enorme. A ver, es que perfecto. Coop. Sí. Tengo��os más noaneos menos la nueva va. Ahí como podemos provocar podemos hacerlo. Pero ya vamos perdiendo. Este es un boss. Están temerlo con otro. no hay nada,mero porque 322.. cotaron. Me 협ечé yest incurios como English time. A ver en otro modo. Ya, ok Volvemos al game Chefcito para sacar daño Excelente uso de los negros Por parte de mi niño Sacando ahí a los pescaditos Para sacar daño Me gusta ahí Situación de yugleo Una de las desventajas que tiene Sola al setup block Le va a costar volver Creo que con esa IPA Se había matado Weapon Pero quizás me esté equivocando Chefcito para cubrir ahí las opciones Mi niño se logra agarrar Pero le castigan muy frígido El normal gear up con un upsmatch Taidmeado con Weapon 37% Weapon ya con un stock Menos Empiezan a aparecer los chipsitos Casa de red para sacar un poco más de daño 48% del bucket que le carga Dos carguitas No sabía que podía ser Quizás utilizar el downbeat Que tiene un reflect Cuando le tiran el open Podría ser una buena idea No sé si hace counter o lo refleja Porque el downbeat de Sora Hace las dos opciones Aunque lo tira como para atrás Tiene dos King contra Ricky Se mantiene ahí abajito De la plataforma Pero lamentablemente Le descansan el rol El upsmatch se lo va a llevar Mi niño en una ventaja Bien, bien grande ¿A qué? King contra Ricky Prince conecta Bien ahí la paciencia Por parte de mi niño Que se mantiene Dentro del hielito No la mallea Porque sabe que lo están esperando Ahí con un upsmatch Parry a nada El clanqueo chistoso De movimientos nuevamente No le va a permitir Todavía a Weapon Sacar el stock Excelente El día Por parte de mi niño Que se mantiene ya En números rojísimos Rojísimos Altísimos Rage Siguiente ronda Saca la mano Ginerichi Siguiente ronda Siguiente ronda Siguiente ronda Siguiente ronda Siguiente ronda Siguiente ronda Gracias.